¡Oh, oh, oh! 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 Si me vieran en la calle, ¿qué pensarían que hago? ¿Peluquera? ¿Médica? ¿Abogada? ¿Masajista? Bueno, la verdad es que si me preguntan a mí qué hago, yo digo que soy científica. Además, de hecho, tengo pensado que la próxima vez que saque carnet, voy a poner en ocupación científica. Vieron que se puede poner youtuber porque no es científico. Pero, ¿qué implica ser un científico? Además de que somos personas detallistas, que pensamos el porqué de las cosas, qué se puede hacer con eso, como en mi caso, en el día a día, más o menos, les voy a contar cómo es. Digamos que voy a comprar shampoo al mercado, al súper, a la farmacia. A mí siempre me gusta estar comprando un nuevo shampoo. Y tengo que pensar en mis rizos. Entonces, agarro un nuevo shampoo que veo en la farmacia o en el estante y veo los ingredientes. Cómo cada uno de esos ingredientes va a afectar mi cabello. A la queratina, que forma mi cabello, que porque tiene rizos, tiene enlaces de sulfuro, y eso les da esa forma. ¿Alguien más compra shampoo así? ¿Levanten la mano? ¿Nadie? Bueno, esperaba que uno. Pero sí lo hacen con otras cosas, que ya sea un poco por vanidad o por campañas de salud pública. Todos sabemos que son proteínas, que son carbohidratos, que son grasas, y más o menos cómo tenemos que distribuirlos en nuestro plato. Pero no somos tan analíticos cuando pensamos en cómo se produce la electricidad. Más allá de las campañas sobre la energía renovable y no renovable. Que eso también ha tenido muchas campañas de difusión. Hoy les quiero contar cinco ejemplos de ciencia básica que ustedes usan y por eso el título de la charla. Cosas que saben, que no sabían, que saben, porque alguien más se encargó de que ustedes ahora lo sepan. ¿Qué implica ciencia básica? Implica investigar algo quizás un poco por curiosidad, no sé si se va a utilizar o cuándo se va a utilizar, pero lo hacemos y así somos los científicos. Entonces, empecemos. Este es Ancel Payen, que en 1833 publicó un artículo denominado Memoria de la diastasa, sus principales productos de sus reacciones y sus aplicaciones en las artes industriales. En este artículo, Payen explicaba por primera vez en la historia el aislamiento de una enzima, la diastasa, que se ve más o menos así. Payen trabajaba en una fábrica de alcohol, específicamente de vodka, y la diastasa es una enzima que hace una reacción química que corta el almidón de la papa con el que se hace el vodka y lo convierte en glucosa, un azúcar cortito y fácil de consumir por el cuerpo. ¿A quién rayos le interesa la diastasa? Bueno, gracias a eso hoy en día tenemos miles de enzimas que todos usamos en todo lo que se puedan imaginar y hoy se los voy a contar. ¿Vieron el gin blanquito? Enzimas. Antes se hacía con reacciones químicas pero hoy se hace con enzimas. Los detergentes. ¿Vieron qué fácil que sacan la mugre ahora? Enzimas. Tienen lipasas, proteasas que hacen que sea mucho más fácil lavar. Incluso se hicieron la PCR para el COVID gracias a una enzima, la TAC polimerasa. Entonces, imagínense si no hubiésemos tenido Ancel en nuestras vidas. ¿Cómo sería? Tendríamos que seguir refregando contra las piedras nuestra ropa para sacar la grasa. Física. Este es Michael Faraday que en 1832 publicó sus investigaciones experimentales en electricidad. Michael venía de una familia media, clase media pobre y no tuvo la oportunidad de estudiar ciencias pero sí, junto con otros científicos estudiaron el campo electromagnético que se ve más o menos así. ¿Qué es eso? Ok. El experimento que ellos hicieron fue que agarraron un imán que produce un campo magnético y lo movían al lado de un metal conductor. En el metal conductor, al mover el imán se empezaba a producir electricidad. ¿Qué podemos hacer con eso hoy en día? Bueno, esa es la base de cómo funciona una bobina eléctrica con la que producimos toda la electricidad que tenemos. imagínense cómo serían nuestras vidas si no hubiésemos tenido a un Michael que hizo este experimento y este descubrimiento. Tendríamos que dibujar memes y mandarlos por carta a nuestros amigos. Biología. Este es Gregor Mendel que en 1865 publicó sus experimentos en hibridación de plantas. En este artículo, Gregor estudiaba cómo se pasaban los genes de un individuo a su hijo y estableció las conocidas tres leyes de Mendel. Entre las tres leyes están la uniformidad, la segregación y el traspaso de genes de padres a hijos. Pero Gregor lo estudió en arvejas. ¿Por qué me debería interesar cómo son las hijas de las arvejas? Bueno, gracias a este primer descubrimiento hoy en día sabemos de más de 6.000 enfermedades que son genéticas hereditarias y podemos empezar a tratarlas incluso antes de que el niño nazca. Enfermedades como Huntington, la displasia, la fibrosis quística e incluso mimiopía son enfermedades genéticas hereditarias. Un mundo sin Gregor sería un mundo en el cual yo no sé por qué me parezco más a mi padre dominante que al recesivo. Matemática. Este es Joseph Fourier que en 1822 publicó su teoría analítica del calor. En este artículo lo que en realidad Joseph trataba de investigar era cómo se difundía el calor en el espacio. Y para ello tenía que resolver una ecuación de derivadas parciales. Se le ocurrió una idea. Inventó una serie de ecuaciones trigonométricas o sea, muchos senos y cosenos para poder resolver esta ecuación diferencial parcial. Las series de Fourier se ven más o menos así. Muchos dicen que son amadas por los científicos y odiadas por los estudiantes de ingeniería y ciencias y ya entienden por qué. Pero, ¿qué podemos hacer gracias a Joseph? Bueno, gracias a las series de Fourier podemos transformar una señal en el tiempo a una frecuencia y poder conservar toda esa información. Entonces, gracias a Joseph podemos tener radares, leer espectros de voz y todas las telecomunicaciones que usamos actualmente. ¿Cómo sería un mundo si no hubiésemos tenido a Joseph? Imagínense que todavía estaría viniendo el caballo de Rusia para avisarnos quién ganó el mundial. Y por último, y no quería dejar un ejemplo sin una mujer, esta es Heidi Lamar. La deben conocer algunos por su papel de Scarlett en lo que el viento se llevó. Ella no publicó un artículo sino una patente junto con otro científico en 1941, su sistema de comunicación secreta. O lo que se conoce como un salto de radiofrecuencia. En esta patente lo que Lamar inventó era una forma de transmitir señales pero estudiaban cómo cambiaba, cambiando la frecuencia de la señal, cambiando la serie y cambiando todas las características y ver qué pasaba. ¿Alguien se imagina qué tenemos gracias a Heidi? Wi-Fi. Gracias Heidi. Si no tuviésemos a Heidi, tendríamos que ver Tik Toks en nuestra computadora de escritorio o en el café internet. Gracias Heidi. Entonces, y los quiero dejar con un mensaje, quiero que pensemos diez segundos. ¿Cómo sería nuestro mundo si no tuviésemos en nuestras vidas a Gregor, a Heidi, a Joseph, a Michael y a Cern? Definitivamente lo que la ciencia nos da es calidad de vida. Y todos, científicos y no científicos, tenemos que pelear por democratizar la ciencia. ¿Qué quiero decir con democratizar la ciencia? Tiene que ser accesible para todos. No solamente a las invenciones o descubrimientos que alguien más hace en otro lado, sino que a nosotros también tenemos que poder resolver nuestros problemas. La sociedad tiene problemas particulares. Entonces, la próxima vez, por favor, que estén con algún científico un domingo a la tarde en una piscina y les esté contando súper emocionado, como suelo hacer yo, qué está haciendo en el laboratorio, por favor, no se aburran. Mírenlo y pregúntenle ¿para qué sirve eso que estás investigando? ¿Qué vamos a poder hacer gracias a eso? Y los quiero dejar con un mensaje. La ciencia es para siempre y para todos. Gracias.